qué tal amigos muy buenos días estamos aquí nuevamente listos para una nueva aventura siguiendo nuestro recorrido por las verapaces unos amigos nos comentaron de un lugar muy tranquilo muy especial para pasar una noche de camping y estamos hablando del río salchicha es un lugar muy tranquilo con aguas cristalinas un río color turquesa la cual invita a poder sumergirnos en sus aguas este río está ubicado en la ruta que va de coban hacia chisek y pues es un lugar muy tranquilo el cual podemos disfrutar el ingreso al lugar pues cuesta 60 quexales por persona y el derecho de acampar vale 40 entonces el paquete de ingreso más camping cuesta 100 quexales estamos aquí ya ubicados en río salchicha se ve muy bonito el lugar muy agradable vamos a disfrutar del río y pues luego vamos a armar el camping vamos a vencer el miedo en este columpio al agua acá río salchicha vamos allá vamos ahí voy ¡Vamos! 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 Luego de haber disfrutado toda la tarde en el agua, pues era hora de buscar un lugar para poder armar la carpa y así pasar una linda noche. Música Estamos aquí ya en el camping, listos para pasar la noche. Y pues este, como es nuestra costumbre, aprovechamos para cocinarnos nuestros alimentos y así pues ahorrar un poco de plata, ¿verdad? En esta ocasión aquí preparando una pasta, un espagueti a la bolañesa que nos va a preparar ahí el chef. Entonces eso es lo que vamos a cenar con unos huevitos duros y estamos acá ubicados en Río Salchichá. Así amanecemos este nuevo día acá en Río Salchichá, con una paz y tranquilidad enorme, dormimos bastante bien, ningún ruido, todo perfecto para una noche tranquila. El lugar también cuenta con otro atractivo que son unas cuevas, pero lastimosamente por el tiempo que tenemos no podemos visitarlas. Será en una próxima ocasión que visitaremos estas cuevas ubicadas en Río Salchichá. Y así nos despedimos de este bello lugar, esperando que ustedes también algún día puedan visitarlo y disfrutarlo como nosotros lo hicimos. Y los dejamos con unas fotografías tomadas en este maravilloso río.